¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, esta charla se llama Innovación y creatividad. Una urgente necesidad. Suena serio, ¿no? Lo que pasa es que tiene un título secreto. Y el título secreto es ¿Cómo encontrar trabajo sin decaer en el intento? Mi nombre es Esther. Soy una alma muy antigua que vino a expandir la conciencia. Y les quiero preguntar si alguna vez ustedes se preguntaron a ustedes mismos o se dieron cuenta de que tienen una historia. Cada uno de los que están sentados aquí tiene una historia y la pueden escribir. Y les quiero decir en dónde empezó la magia de la historia de mi propia vida. Es solamente un pequeño detalle que me cambió la vida para siempre. Cuando yo estaba en tercero de secundaria tuve la primera clase de química y el profesor entró en la clase con un Erlenmeyer gigante y lo movía y cambiaba de color. Yo dije esto es magia. Me encanta la magia. Yo dije una materia que me va a cambiar la vida y que además debe ser divertida. Eso me encantó. Llegué a mi casa y le dije a mi mamá ya sé lo que voy a estudiar. Voy a estudiar química. Mi mamá me miró y me dijo vas a terminar en una fábrica de pinturas con un overol y botas. Y no se equivocó porque hasta hace poco tiempo yo estaba en mi propia empresa haciendo carmín de cochinilla que es un colorante. Qué genial mi mamá, ¿no? Para mí estudiar química fue un total desafío y considero que los desafíos son un reto que llama a la superación personal. Entonces, si ustedes ven lo que estamos viendo todos, el hecho de buscar un trabajo es un reto y es un salto al vacío. ¿Por qué? Esther, ¿qué me estás diciendo? Porque uno sale de una zona que conoce, donde sabe lo que está haciendo, donde sabe quién es y salta a la nada. Porque uno puede terminar de estudiar una carrera que tiene un nombre. Uno puede ser ingeniero civil, uno puede ser ingeniero industrial, uno puede ser ingeniero en telecomunicaciones. Ok, voy a ir a buscar trabajo, soy ingeniero industrial. Entonces, dice, ¿dónde voy a buscar un trabajo? Ok, después le voy a contar. Pero empieza a buscar un trabajo y dice, ok, ¿qué voy a hacer como ingeniero industrial? O sea, ¿cómo me voy a sentir? ¿Qué me van a pedir que haga? Es un salto a la nada. No sé, ¿cómo me voy a sentir? ¿Dónde voy a estar sentado? ¿Qué me va a estar alrededor mío? ¿Qué me van a decir? ¿Qué voy a pensar cuando esté ahí? Entonces, es importante tener en cuenta que en el proceso de enseñanza y aprendizaje, hay que enseñarle a los estudiantes a tener claridad. ¿Para qué claridad? Para que puedan comprender lo que está pasando a su alrededor y generar herramientas que les permitan poder hacer las cosas de otra manera. La población mundial está creciendo mucho. Y en el año 2050 va a haber más de 9.000 millones de personas en el mundo. ¿Qué tiene que ver esto, Esther, con buscar trabajo? 30% más de lo que somos hoy. Más gente buscando trabajo. O sea, va a haber menos oportunidades, piensa alguna gente. Entonces, algunos de los problemas que existen hoy en el mundo, que escuchamos, pero no tenemos mucha idea ni relación ni cómo conectar eso con buscar trabajo. Tenemos, por ejemplo, problemas como el cambio climático, como la falta de agua, como la producción de alimentos orgánicos, también el tema de la energía renovable, del transporte no contaminante, el mega urbanismo, temas de salud que son muy importantes porque para vivir una buena vida tenemos que estar sanos. Si no estamos sanos y podemos hacer las cosas así con mucha energía, ¿dónde vamos a estar? Tenemos también la acidificación de los océanos, la contaminación del medio ambiente y la disminución de la biodiversidad. Y da la casualidad de que mucha gente piensa que estos son solo algunos de los problemas, hay muchos más. La gente dice, ah, no, pero los problemas dejalos ahí. Yo quiero buscar un trabajo, Esther, decime qué hago. Pensá de otra manera. Pensá que los problemas que hay son oportunidades para que desde quien tú eres puedas hacer algo para tratar de que esos problemas dejen de ser problemas y ayudes a encontrar soluciones. Muchas personas piensan que las instituciones de educación superior están llamadas a resolver estos problemas. Yo pienso que no. Yo pienso que las instituciones de educación superior lo que hacen es capacitar a los seres humanos, alumnos, para que puedan generar desde enseñarles herramientas, puedan generar ideas, puedan generar nuevas cosas que sirvan para poder resolver esos problemas que hay en el mundo a nuestro alrededor. Es evidente que el desarrollo científico y tecnológico es muy importante y que para la supervivencia de nosotros como especie, somos una especie, en un futuro, es también muy importante las decisiones que tomen los líderes de los países porque estamos supeditados a eso. Entonces, tenemos una cantidad de cosas que nos rodean y en este momento tenemos herramientas tecnológicas. Mucha gente piensa que la tecnología nos va a hundir, mucha gente piensa que la tecnología nos va a arruinar la existencia, hay mucha gente mirando el Facebook, esto es perder el tiempo. no, la tecnología bien usada nos puede mejorar el futuro y es indudable también que el progreso tecnológico tiene que ir de la mano con el progreso espiritual, moral, un respeto al medio ambiente, así como un respeto a los conceptos de paz y solidaridad. entonces esto quiere decir que solo de esta manera vamos a lograr una supervivencia en forma digna y segura de nuestra especie. Pero Esther, esta charla tiene que ver con cómo encontrar trabajo. ¿Qué tiene que ver todo esto? Muchísimo. La pregunta es ¿cómo nos motivamos a encontrar trabajo? Tenemos que sentarnos arriba de una caja con la maleta al lado, con un mapa, un GPS, un globo terráqueo, ¿dónde voy a buscar trabajo? De ninguna manera. Somos seres pensantes y tenemos creatividad e imaginación para innovar. Tenemos que empezar a darnos cuentas que hay que pensar en fácil y hay que desarrollar cosas simples porque no vamos a estar más que nuestro tamaño de vida en desarrollar algo y no vamos a llegar a verlo. Y lo que queremos es tener una idea, llevarla a la práctica y ver qué pasó con nuestra idea. Eso es lo más fascinante que les puede pasar en la vida. Tenemos todos los seres humanos acá presentes un camino de vida. Se lo pueden imaginar. Una historia, una vida. Ustedes caminan el camino de vida. Tienen, a medida que están caminando, tienen creatividad y tienen recursos. Imagínense el camino, florcitas, arbolitos, metafóricamente, es todo lo que tienen, pero que a veces no lo ven. Tienen que empezar a pensar y darse cuenta de que las metas tienen que ser claras, procesos simples. ¿Y por qué? Porque de esa manera se puede lograr un impacto social. cada uno de ustedes tiene una historia, un camino y vino acá a hacer algo. También es muy importante escuchar a la gente que nos rodea. ¿Por qué? Porque mucha gente, no solamente los que salimos de las universidades, ha hecho cosas maravillosas. Desde quién es lo que se le ocurrió y cómo lo hizo. Hay que escucharlos. Hay que escuchar cómo pasaron encima de los problemas y los resolvieron porque eso nos va a dar a nosotros imaginación y creatividad para ver cómo voy a resolver los problemas que a mí me toquen cuando los tenga que enfrentar. Y con una visión simple vamos a poder siempre solucionar un problema. Es muy importante también rodearse de gente que esté en nuestra misma onda. Este evento maravilloso en el que estamos todos hoy siendo testigos y partícipes se llama Flip the System y hoy en educación en muchos países del mundo se está hablando de Flip Classroom. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se están dando cuenta de que la tecnología nos puede servir para que los estudiantes en sus casas puedan tener la información referente a la parte teórica para que cuando vayan al centro donde estudian puedan intercambiar con sus compañeros y con sus profesores intercambiar ideas, generar ideas, inventar cosas porque esa es la manera en que vamos a cambiar el sistema. Si seguimos en el mismo lugar haciendo las mismas cosas no vamos a llegar muy lejos. Pero entonces ¿qué es lo que necesitamos hacer? necesitamos prender una luz que está dentro de nosotros mismos y que nos lleve a darnos cuenta cómo implementar lo que tenemos que implementar. Tenemos que hacernos preguntas como por ejemplo ¿quién soy? ¿dónde estoy? ¿qué es lo que sé hacer? ¿qué me gusta hacer? ¿y qué es lo que quiero lograr haciendo lo que estoy haciendo? Y viene la pregunta más importante que les quiero hacer hoy para que la piensen y la respondan. ¿cuál es la razón de vivir mi vida? ¿por qué estoy viviendo mi vida? ¿por qué me levanto cada día en la mañana salgo de mi cama me veo en el espejo despeinada sin maquillaje y digo hoy va a ser un gran día y voy a hacer grandes cosas? ¿qué? ¿qué hay detrás de esto? ¿qué me lleva a poder decir esto? Hay muchos muchos caminos a través de los cuales podemos encontrar trabajo uno por ejemplo estar rodeado de gente siempre hay alguien que dice ah mira vos sabes hacer esto mira en tal lugar necesitan a una persona como tú hay que escuchar lo que la gente siente las redes sociales son un lugar donde uno puede entender qué le pasa a la gente y qué necesita la gente las redes sociales los foros y también hay muchas empresas hoy online que les permiten a ustedes hacer un perfil y les empiezan a mandar información que puede servirles tanto para conseguir un trabajo como para poder tener ideas de wow mira acá en tal lugar necesitan a alguien que haga esto qué interesante nunca se me hubiera ocurrido y uno puede aprender mucho con esa información entonces lo que tenemos que hacer es una re ingeniería de las búsquedas dejar de ser parte de una psicosis generalizada que hay a nuestro alrededor y empezar a ver cómo cambiar el sistema este es la respuesta de cómo lograrlo entonces qué es lo que tenemos que hacer cosas diferentes por ejemplo ir a hacer gimnasia ir a caminar escuchar conferencias de personas que inspiran al cambio o ver videos en youtube no importa que sea un tema que nunca lo miraron mírenlo porque les va a dar una idea diferente van a poder mirar qué hizo alguien que no está en mi área pero que tuvo una buena idea porque si tiene un video en youtube debe haber hecho algo interesante capaz que me sirve y capaz que puedo darme cuenta de algo que no me di cuenta hasta ahora o películas que nunca se imaginaron ir a ver capaz que un amigo lo llamo y les dicen mira están dando esta película vamos a verla no pero ese no es un tema que a mí me gusta no importa vayan porque ahí puede haber una respuesta de algo que nunca vieron entonces qué es lo diferente que tenemos que hacer escuchar a nuestra alma y nuestro corazón entender los mensajes y tratar de integrar cuerpo mente y alma lo emocional con lo racional y usar esta información para crecer y evolucionar estamos en un tiempo de absoluto y total cambio ¿qué significa? significa que nos tenemos que dar cuenta y entender que el mundo los métodos la percepción y la información que tenemos que buscar para encontrar trabajo cambiaron cambiaron absolutamente no son los mismos que antes nuestro cerebro es flexible lo tenemos que poner a hacer gimnasia ¿qué me estás diciendo? que tengo que sacarme la cabeza y poner el cerebro ahí a hacer gimnasia ¿qué hago? todo lo que les dije antes porque cuando empezamos a darle a nuestro cerebro la orden y la posibilidad de que haga las cosas diferentes lo primero que va a hacer es ¿qué estás haciendo? ¿por qué me estás cambiando el programa? porque quiero que me ayudes a encontrar lo que quiero en la vida porque quiero dejar de hacer lo que hice hasta ahora que no me sirvió de nada porque no soy una persona feliz quiero ser feliz ayúdame a ser feliz tienen que hablar con su cerebro tienen que decirle que les ayude porque ahí es donde está la respuesta y la información y los recursos no está en otro lado para tener resultados diferentes es hora de saber que hay que hacer cosas diferentes y que la respuesta no está ahí está acá cuando yo me doy cuenta de eso cambio el mundo hay que perder los miedos porque los miedos te paralizan y te causan depresión la clave del éxito es tener una idea creer en la idea generar un plan de acción y empezar a hacerlo pensar diferente ser osado integrar la cabeza con el corazón y ser consciente de tus emociones ver qué es lo que está pasando alrededor mío cómo está pasando cómo me conecto con lo que está pasando porque mucha gente cuando empieza a ver que ahí hay mucha gente discutiendo de algo se va cuando ahí es donde está la respuesta de lo que hay que escuchar porque de ahí puede salir una idea brillante para poder resolver el problema que tiene toda esa gente entonces todo comienza por una idea cómo se generan las ideas las ideas se generan mirando observando escuchando palpando las emociones de la gente hablando con la gente escuchando dónde les duele qué les duele por qué les duele por qué no pueden resolver algo y de ahí uno empieza a darse cuenta capaz que yo sé hacer algo que le puede servir para resolver el problema y es muy importante entender que hay mucha gente que hizo muchas cosas por ejemplo el proyecto de una enfermera oncológica que hizo un proyecto para hacer pelucas a niños chiquitos que están en tratamientos de cáncer y les sirve para cambiarle la vida y los transforma en príncipes y princesas debemos luchar contra los paradigmas sociales que solamente nos sirven para bloquear la generación de nuestras ideas tenemos que pensar afuera de la caja entrar a tener conciencia de que nuestro niño interior es la clave para cambiar el mundo ser creativos innovar generar un plan y lo más importante que les quiero dejar antes de irme es cómo hacer lo que nadie hace sabiendo quién soy y qué me diferencia de los demás muchas gracias gracias aplausos aplausos gracias Gracias.